Bien, hoy vamos a intentar cantar una de José Feliciano. José Feliciano era un puertorriqueño invidente. Yo soy español, casi invidente, casi. Él era un buen guitarrista, yo no, yo solo sé acompañarme un poco. Pero de voz, no sé quién anda mejor. Andaba. Vamos a probarlo. Esta canción de hoy se titula Cuando pienso en ti. Y hacer una cosa parecida a esto. Cuando pienso en ti. Recuerdo que contigo conocí el amor. Me sangran las heridas que dejó. ¿Qué haré sin ti cuando te perdí? Buscaba mi almohada siempre en tu calor. Y un día muy profundo este dolor. ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? ¿Dónde estás, mi amor? No. Cuando pienso en ti. Cuando pienso en ti. Recuerdo aquellas noches sin fin. Sí, sí, sí. Cuando pienso en ti. Sí, sí. Cuando pienso en ti. Sí, sí. Cuando pienso en ti. Recuerdo aquel hombre que yo fui. Y yo te di. Así, sí. tristeza de un presente gris, me abraza la nostalgia porque así soy feliz, estás en mí, cuando pienso en ti, tu cuerpo en mi cuerpo vuelvo a sentir, cuando pienso en ti, recuerdo aquellas noches sin fin, sin fin, cuando pienso en ti, el otro es el dolor que siempre vive en mí, cuando pienso en ti, recuerdo aquel hombre que yo fui, de ti.